Música Gracias amigos del Pulso del Sur Es un gusto y un placer de nuevo saludarlos A través de esta red informativa Que es la red del internet Y el noticiero Pulso del Sur Que estamos transmitiendo completamente en vivo A través de este noticiero Y a través desde el sur del estado de Zacatecas Para todos ustedes Son las 7 de la noche 7 de la tarde más bien 7 de la tarde con 21 minutos Tiempo Centro de México Y recibo un saludo de nuestro director general Del licenciado José Juan Llama Saldívar Del cual le mando un saludo a usted Del área técnica De parte de Fernando Lujano Que está en los controles técnicos También recibo un saludo Hoy en la cabina de Pulso del Sur Tenemos a dos conocidos A dos maestros El primero es el profe Héctor Pascual Gómez Soto Profesor, es cronista Del municipio de Jalpa Profesor, bienvenido Esta es su casa Esta es su casa Y cuantas veces quiera Aquí tiene la invitación También tenemos al maestro Profesor Jaime Arámbula Rodríguez Él es presidente del grupo Amigos del Museo Con él vamos a platicar Sobre varios temas Dos temas importantes El primero Jaime Presidente del grupo Amigos del Museo Muchas gracias Por la invitación Por el espacio Agradecerle aquí al director Del Pulso del Sur Siempre su atención Al equipo de trabajo A usted Estamos ahorita Desempeñando una función Como director Como presidente Del programa Amigos del Museo El cual inicia Inicia y tiene Grandes planes Para el futuro Esperamos Seguir Teniéndolos al tanto Por este medio Y los diversos medios De comunicación Y les platico Un poquito De la historia De este programa Que En anteriores Ocasiones Se había pretendido Formar Y En esta ocasión Se retoma Se retoma Esta Iniciativa Muy atinadamente Por el profesor Héctor Pascual Nosotros Como amigos Del museo Pretendemos Apoyarle En las actividades De difusión Es muy importante Que todo el municipio Tenga Conocimiento De la historia Y la cultura Que es muy vasta Es muy amplia Y a veces Y de repente Muy poco difundida Entonces Pretendemos Nosotros En este caso Yo como presidente Y los colaboradores Que contamos Con nuestra mesa directiva Apoyarlo Apoyarlo En lo que Que se planea Para en un futuro Nuestro municipio Cuenta con una riqueza Cultural e histórica Este Que no se conoce Y es el plan De nosotros Trabajar Y lograr Que Lograr más Que El municipio El pueblo De Jalpa Se sienta orgulloso De sus raíces Como municipio A la vez Como Como estado de Zacatecas Y del país Cada uno de nosotros Contribuyendo Desde Desde nuestro quehacer Así es Bueno pues Felicidades Jaime Por este Nombramiento Que se te da Presidente del grupo Profesor Por fin Este Uno de sus proyectos Ya Ya se ve Cristalizado Se ve con esto Háblenos ¿Cuánto tiempo Tenía este proyecto? Pues mira Este El proyecto De amigos Del museo Empezó Con un grupo De De profesionistas Pero de repente Se fueron todos A estudiar Y ya nos dejaron Solos Cada quien Agarró su rumbo Y nos dejaron Solos Ya el museo Tiene más de Veinte Veinte años Y Dijimos Bueno Vamos a volver Otra vez A implementar Amigos del museo Invitamos A nuestros amigos Personales Amigos que siempre Hemos platicado Sobre el museo Sobre muchas actividades Y pues se dio La química Y este Hicimos una reunión Y ya de ahí Surgió Este grupo Amigos del museo Que va a apoyar En todo lo que se pueda Al museo comunitario Entonces es un logro más Del museo comunitario El museo comunitario Tiene su grupo Coadyuvante de Lina Que es una junta vecinal Que es Los que se encargan En este caso De preservar Los materiales Que están ahí Pero ocupamos Un grupo de amigos Del museo Para que se impulsaran más Bueno pues Este ¿Quién más está En la mesa directiva Jaime? Si Este Tenemos Como presidente A su servidor Profesor Jaime Arámbula Como secretario A Rafael Rafael Carreón Y como tesorero A la señorita Almadelia Rodríguez Que forman parte De la mesa directiva Y contamos con varios vocales Si Todos con una Disposición Muy Muy favorable Para trabajar Si Jaime La labor En si De este comité Hacia el museo comunitario Así rápidamente ¿Cuál es La iniciativa? ¿Cuáles son Los proyectos Cuál es El funcionar De esta mesa directiva Hacia el museo? Más que nada Debemos De Tener muy en cuenta Que El principal objetivo Es promover La cultura De historia Y no hay Mejor que lugar Que para que Los niños Y las personas De todas las edades Conozcan la historia Que por medio Del museo Comunitario Que Es una gran Ventaja El tenerlo No en todos Los municipios Lo hay Ni tiene Los elementos Los materiales Los documentos Que tenemos aquí Entonces Es muy importante Desde ese punto De partida Hacer visitas Visitas Programar visitas Para las escuelas Personas En general Y de ahí Pues Tomar diferentes Acciones Para promover Las visitas Y el conocimiento De nuestro estado En sí Como parte cultural E histórica De la historia De Zacatecas Y el país Sí Profesor ¿Cuántos años ya Con el museo Aquí en el municipio De Jalpa? Pues de 1986 Aproximadamente Tenemos ya El museo Fue un 3 de abril Del 86 Nosotros empezamos A tener colección De esto Partió de la idea De una colección Que estaba En la biblioteca Pública Francisco García Donada por el maestro Arturo Reyes Viramontes Pero ahí estaba Muy descuidada ¿Verdad? Empezamos a Estaba muy preocupada La gente De la biblioteca Porque empezaron A robarse piezas A desaparecer piezas Entonces un grupo De maestros Con un servidor Y organizamos El comité Pro Museo comunitario Este En esa época Fue el cambio De gobierno De un partido A otro ¿Verdad? Fue Este Francisco Sanobal Martínez Quien nos Vio que Estábamos desesperados Porque no tenemos Espacio Y él nos dio Encomodato De esa parte De la Casa de la Cultura Y él fue quien Inauró Fue también En la época Que fue El primer director Del Instituto Municipal De Cultura El maestro El médico José Luis Carrión En su administración De él Como director De cultura Él nos apoyó Don Roberto Nos une también Varia gente Y este Y empezamos A hacer el museo Y después Empezamos a hacer Una campaña De donación De piezas Y no te imaginas La tanta pieza Que llegó al museo Es más Todavía En el Ina Hay colecciones Del Tepizuasco Que están A disposición De nosotros Pero siempre Cuando haya Un museo Comentario Como debe de ser Con las Reglamentaciones De seguridad Y están dispuestos A entregarnos Todo el material Que ha sido Sacado Del Tepizuasco Legalmente Porque el Ina Es un instituto Que legalmente Son los custodios El gobierno Es el custodio De las piezas Y a nosotros Nos lo dan Como dato También las piezas Hasta 99 años Tenemos que Protegerlas Apenas llevamos 20 años Imagínate Entonces tenemos Que conservarlas Y preservarlas Tienen un registro Todas las piezas Paleontológicas Y arqueológicas Tienen un registro Hemos registrado Ante el Ina Todas esas piezas Entonces están Clasificadas Y la idea Es de que Junto con amigos Del museo Promover Más El museo Comunitario Si profesor Lo que es el museo De Jalpa Y yo tengo entendido Que hay piezas En Zacatecas En otros Estados ¿Es muy difícil O es fácil Traer esas piezas Que se exhiban Aquí en el museo? Aquí el único Inconveniente Es de que Nuestro museo Tú ya lo conoces Es muy pequeño O sea Y no tiene La infraestructura Necesaria O de seguridad Para traer Esas piezas Entonces Si requerimos Ya hay Un proyecto Es más Ya tenemos Un espacio Un terreno Ahorita está En Palabra Nada más Está en Palabra Está Donde están haciendo El este Donde está La Cruz Roja A espaldas Están haciendo Algo así como De rehabilitación física En frente Está el terreno Otro día Ya tenemos Los planos Arquitectónicos Todo Todo Aquí nada más Es entrar a un programa Que se llama PAICE Programa La infraestructura Cultural y educativa Este Y si pega Te construyen El museo Verdad Este Es un programa Federal Ese todavía Afortunadamente No ha desaparecido Entonces La idea es Que el próximo año Vamos a meter El proyecto PAICE Con amigos Del museo Y el grupo Olluvante Lina Para que Si pega Pues este Ya vamos a tener Un museo Como debe de ser Ahí mismo Quien está muy interesada Es La regidora Esta Nena Ibarra Bautista Ella también Trae la idea De ahí mismo En el museo Hacerla La casa Del artista Donde Haya talleres De Pintores De Este Artes plásticas Para que Ahí tengan Una exposición Permanente Los pintores Aquí tenemos Varios ¿Verdad? Entonces También darle Impulso En este caso A esta gente Y tener Un museo Integral ¿Verdad? Con varias piezas También una de las ideas Es que una de las salas Va a ser una sala Que se va a dedicar Específicamente A los Tastuanes De la región Del Cañón de Cuchipila Se llama Sala Tastuanes Y ahí van a estar Todos los Máscaras De toda la región Del Cañón Máscaras Y atuendos De la región Sí Porque en Jalpa El sur del estado Es rico En historia Profesor Algunas personas Yo conozco Algunos amigos Que tienen Pues por Se han heredado De familia En familia Algo simbólico De lo que puede ser La representación De Jalpa De los Cascanes Pero lo tienen En su casa Si los quieren Donar al museo También Sí Ahorita Nosotros estamos Detenidos En la cuestión De colección Porque Sería bodega Dentro de seis meses Vamos a cambiar Las piezas Por otras piezas Nuevas Entonces Estamos ahorita En vísperas De que si la gente Tiene algún objeto Interesante En su casa Nosotros hacemos El registro Nosotros tenemos Un formato De registro Ya sea Tenemos Tres formas En comodato Que puede ser El tiempo Que ellos Escojan Un año Dos años Seis meses Seis meses A dos años O tres años Otra es donación Donación ya de la pieza Total Y otra vez Pues sí Donar la donación Entonces ya Donación y registro Antelina Entonces La idea es esa Mira La cuestión De que Traer piezas De De los lugares Es un delito Es un delito Entonces lo que hacemos Los museos Es procurar Que esa gente Que muchas veces La encuentran Fortuitamente Andan sembrando O andan Levantando la tierra Y se encuentran Una pieza Y a veces Nos la llevan Pero Si ya vas tú Con la intención De buscar Es un delito Que se castiga Con cárcel Y con Salarios mínimos Entonces Nosotros le proponemos A la gente Que si son gustosos Pueden donarlo Al museo Y también Sinceramente Yo les digo Miren Si tienen una pieza Se va a ver Bonita en su casa Pero nada más La van a ver La familia Y ellos Pero también Es tan Tan bondadoso El Instituto Nacional De la Historia Que yo puedo Registrar mi pieza Porque la pieza No es mía Es del gobierno Es de la nación Es un bien de la nación Todo lo que se encuentra En su suelo para abajo Es un bien nacional Entonces yo tengo la pieza Pero no es mía O sea Es de la nación Entonces yo la puedo registrar Y me dan el comodato Por 99 años Tiene un valor No sé cuánto es 100 pesos O 200 pesos Si yo registro mi pieza Pero cuando Lina Quiere hacer una investigación Sobre esa pieza Va a mi domicilio Porque yo tengo que poner En mi domicilio Y a la extraen Hacen el estudio Y luego Se la vuelven a regresar Al dueño Esas son las dos posibilidades Que puede haber Me dan Entonces Si invitamos a la gente Que Que tenga mucho cuidado En ese sentido Y que si quieren donar Alguna pieza Ya sea Lo hispánica O paleontológica O fotografía antigua En el caso De fotografía antigua Nosotros lo que hacemos Es escanear La fotografía antigua Y dejarle La original a ellos O si ellos quieren Dejar la original Nosotros tenemos Un archivo De fotografía En el museo Donde tenemos Muchas fotografías Antiguas Pero también Si la quieren ellos Tener en su casa Pueden escanear Nosotros escaneamos Y les dejamos La original Bueno Profesor Jaime Presidente Del grupo Amigos del museo Pues una labor Yo la veo Titánica Que tienes O tienen Este A espaldas ¿Por qué? Porque la gente Casi no vamos al museo Casi no No vamos a ver Las piezas históricas Proyectos A corto Y a largo plazo Jaime Este sí Como lo mencioné Pues son Promover En las instituciones Educativas En primer lugar Escuelas Desde No sé Hasta De preescolar Hasta Hasta preparatoria Quizás hasta Al campus Aquí Tipo Profesional Estudios De ya De Quienes Cursen Profesionales Y Si hay Varias cosas Estamos por definirlas Hay varios proyectos En puerta Si pretendemos Lograr Que La historia Y la cultura Aquí del municipio De Jalpa Renazca Se redescubra Hay como dice el profe Pascual Muchas cosas Importantes Dignas de ver Que están por ahí En algunos domicilios Tanto sean Piezas como documentos Y Y Y nadie Es capaz de querer Lo que no conoce Nuestro Nuestra función Nuestro plan Nuestro programa Va para eso De 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 difundir Como le digo Principalmente Mediante las visitas Ya estaríamos Programando Más actividades Espero nos den La oportunidad De De darlas A conocer Por este medio Si Y Este Si Hay varias cosas Muy interesantes Muy Muy atractivas ¿Verdad? Y esperamos Pues Que este Aparte De que sea Un destino turístico Aparte Por las requercias Naturales Que tiene Geológicas Arqueológicas Geográficas Este Se 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 Difunda Mucho Aquí en el municipio Jaime Este Grupo de amigos Del museo Es totalmente Voluntario O Tienen alguna Compensación Del gobierno Municipal O algo así Así es Que bueno Que Toca ese punto Don Juan Es totalmente Voluntario ¿Verdad? Aquí no hay Paga De ninguna Manera Más que La satisfacción De El Estar Orgullosos Y de poder Difundir Lo que Lo que es Nuestro municipio Y su pasado Apoyo del Municipio Si lo hay Del presidente Municipal Este A nosotros Como organización Como amigos Del museo No ¿Verdad? Formamos El La estructura De esta organización De manera Libre Totalmente Voluntaria Y En vez de Recibir Un pago Nosotros vamos A dar Nuestro esfuerzo Nuestro mejor Papel Y la satisfacción Y el pago Sería ese El sentirnos Orgullosos Aparte de que Vamos a conocer Nadie conocemos Todo lo de la historia La historia Es tan bonita Que cada vez Que se Que se investiga Se descubre algo Entonces Creo que Es el Lo que nos mueve A nosotros Como amigos Del museo De que estamos Para apoyar Si Pues bueno Reciban un saludo De parte de Elizabeth Plasencia Nos está viendo Desde California También lo mismo Que Hipólita Durán Dice Gracias por la Información José Flemate Dice Saludos Juan Carlos Y a mi amigo Héctor Pascual Está mandando saludos También para Jaime Muchas gracias Algo más Jaime Sobre el tema Amigos del museo Pues este Darnos a conocer Darnos a conocer Esperemos que Que la estructura Que en este momento Lo conformamos Crezca ¿Verdad? Cada uno de nosotros Debemos de ser Guardianes Del pasado Desde nuestras Posibilidades Y desde Nuestros Medios Entonces Debemos ya De considerarnos Todos Aunque no formemos Parte De la estructura Original Como amigos Del museo El museo El museo El museo Es de la De la comunidad En este caso Del municipio Hay que Echarle ganas Para que Se difunda Se conozca Y se reviva La historia Y compartamos Ese orgullo Pues cuenten Con el apoyo De parte del Pulso De los Estos proyectos Que yo Usted Que nos está Viendo Pues Conozcamos El museo Vayamos Una tarde Un día Que tengamos Ahí Llevemos A los Niños A que vean Lo que Lo que Se encuentra En el museo De aquí De Jalpan Bueno Profesor Y aprovechando La visita Profesor ¿Qué tiene Preparado El Cronista Para este Día de muertos Hay rutas De leyenda O algo así Háblenos Si Fíjate Que bueno Ahorita Hablando De los Apoyos Pues apenas Tiene que Unos Cuantos Días Que nació Este Proyecto Entonces Ellos En cuestión De gestión Van a empezar A gestionar Ante El municipio Pues Algunos Apoyos Y ya Empezamos Con Con La ruta De leyendas Ya Vamos A la Tercera Edición Y Ya Dentro Del grupo De Amigos Del museo Hay algunos Este Funcionarios Ya nos Pidieron A Como hacerle Para conseguir Un autobusito Para Tener más gente Es limitado El cupo Son 30 Personas Máximo 30 personas Porque Se desborda A veces Mucho Y no Alcanza A decirles Bien Y Este El día 30 De Este mes Vamos A hacer La La tercera Ruta De leyendas De De Jalpa Este Ya Tenemos Los Boletos Casi Listos Vamos A empezar A venderlos En el Museo Comunitario Ahí Con el Secretario Del Ayuntamiento Con el Profe Jaime Vamos A Van Estar En Venta Van A costar 30 pesos 20 Pesos Perdón Y Esos 20 Pesos Van A empezar A hacer Para Alguna Para El Grupo Amigos Del Museo Para Que Ellos Tengan Alguna Actividad En Favor Del Museo Porque Uno Lo Veas Estático Pero Tiene Muchas Necesidades Por ejemplo Tenemos Mucha Humedad O En Tiempo De Calor Hay Mucho Calor Ahí Este Y A veces Se Falta Un Ventilador O Tipo De Ese Tipo De Cosas O También Los Anaqueles Ya Hay Muchos Que Están Muy Viejitos Y Hay Que Hacer Cambios Y La Ruta Es La Siguiente Vamos A A Los Jodiago Los Flores De Ahí Nos Vamos A Lo Que Es Donde Mataron A La Coyota A Un Guerrillero Cristero Donde Lo Sacrificaron Y Lo Colgaron Dicen Que Se Aparece Ahí Yo No No Se Nos Vamos A Ir Al Panteón A Contar Algunas Leyendas Y Vamos A Terminar En La Cantina El Atorón Que Está En Fuente De Donde Está La La Tratadora De Aguas Recorrido La Reunión Va a Ser Ahí En La Plaza Me Da Los Que No Alcancemos Nos Vamos A En Carros Bueno Los Que La Gente Que No Tenga Carro En Que Moves Se Va En El Camioncito Y Los Que Tengamos Carros Vamos A En El Carro Y Vamos A Apoyar Al Al Que Se Vaya Con Nosotros Bueno 5 La Tarde Y Termina Que No Si Ya Antes Eran Tres Y Terminamos A 9 10 De La Noche Ya Tenemos Uno Más Vamos A Terminar Como A 11 De La No El Final Es En El La Cantina La Cantina La Cantina Entonces Si Usted No Tiene Vehículo Hay Un Espacio Para 30 Personas No El Camioncito Es Para 20 Para 20 Personas Así Vaya Haciendo Planes Para Este Próximo 30 De Octubre Para Que Vaya Esta Ruta Fuimos El Año Pasado Antepasado La Pasado Fuimos A Cubrir La Nota Y Está Muy Bien La La Ruta De Leyenda Entonces Si No Tiene Vehículo Haga Compre Su Boleto Con Profe Jaime Profe Pascual En El Museo Por Ahí Búsquelo Entonces Si Tiene Vehículo Pues Bueno Se Valen También Que Vayan Niños Profesor Papá Así Es Y Si Tiene Algún Vehículo Espacioso Puede Llevar A Sus Amigos A Su Familia A Sus Primos Para Que Vean Esta Ruta Es Muy Bonita Esta Ruta Y Ya Van A Trabajar Ustedes Jaime Si Nos Toca Participar Ahí Bueno Pues Algo Más Maestro Profe Pues Nada Más A A Licenciado Llamas Por El Espacio A Tijuan Y A A La Gente De Producción Al Profe Jaime Que Ya Lo Hemos Invitado Los Estuvimos En Trancoso Zacatecas En La Reunión Estatal De Museos Comunitarios Yo Te Digo Porque El Museo No Está Solo A Nivel Nacional Estatal Pertenecemos A La Asociación Estatal De Museos Comunitarios Donde Hay Trece Museos Organizados Como Sociedad Civil Y Pertenecemos A Una Nacional La Red Nacional De Museos Comunitarios Zona Norte Y Por Ahí Después Ya Vendremos A Darles Una Noticia Muy Grata Que En 2020 Va Va A Suceder Aquí En Jalpa Algo Que Que Este Algo Interesante Pero Ahorita Dejamos Así En Suspenso Para No Este Dar El Pastel Así Todo Cómodo Entonces Tenemos Varias Actividades Me Da Este El Amigos Del Museo Se van a Reunir El 8 De Noviembre En Cabildo Para Empezar A Hacer Su Plan De Trabajo Y A La Gente Que Se Quiera Unir A Nosotros Es A Las Cinco De Tarde En Cabildo Y La Gente Que Esté Dispuesta A Colorar Gratuitamente Por Iniciativa Propia Los Esperamos Ahí En El Salón De Cabildo El Ocho De Octubre No Noviembre A Las Cinco De La Tarde Cinco De La Tarde Bueno Profe Héctor Pascual Muchas Gracias Por Su Visita Este Y Aquí Están Las Puertas Abiertas De Este Noticiero De Nuestro Director Pues Este Reciba Saludos También Le manda Saludos Nena Valenzuela Ella Es Una Fans Que Nos Ve Casi Todos Los Días Todos Los Días Nos Ve Presidente Del Grupo Amigos Del Museo Jaime Algo Más Muchísimas Gracias Muy Muy Contento Este Haber Estaba Aquí Participando Y Iniciamos Y Con el Apoyo De Ustedes Esto Va Para Mucho Más Bueno Muchísimas Gracias No Gracias A ustedes Por La Visita Y Ya lo Sabe Usted Hay Dos Cuestiones Hay Apoyar Si usted Quiere Apoyar A Este Grupo Amigos Del Museo Vaya El Próximo Es De Noviembre En Pascual Los Invito De Leyendas Aquí En El Municipio De Jalpa Donde Es La Tercera Edición Y Pues Mire Yo Se La Recomiendo Para Que Vaya Si Entonces Haga Preparativos Para Esto Entonces De Mi Parte Pues Muchas Gracias Agradecerles Profesores Por Y Usted También Muchas Gracias Por Su Tiempo Por Su Espacio A Toda La Gente Que Está Con Nosotros En el Face Pues Aguascalientes También La Señora Sammy Tabárez Que Nos Está Nos Está Viendo Nuestro Amigo Carlos Aguirre Romo Me Parece Que Es Amigo Conocido De Usted Nos Ven En Zacatecas Muchas Gracias Tenemos Algo Más Fernando Bueno De Aparte De Fernando Lujano Recibo Un Saludo Él Está En El Área Técnica En Controles Y De Mi Parte Muchas Gracias A Ustedes Por Su Espacio Cuídense Mucho Nos Vemos La Próxima